vio la pelea de isaac pernil cruz el fin de semana pasado que le perezo la actuación de la pelea porque mi aparato se cambió pero si los primeros cuatro años que perdió pues ganó para mí los ganas y mi viejo bien y ahí para allá no sé qué pasaría solo vio los primeros cuatro años los ganó sin problema si sigue así nos estaban haciendo las cosas bien algo pasó ahí porque me dicen algunos que la verdad pero que se vio por poquito más ya que se entera de la derrota le sorprende que haya perdido el pitbull y que era su primera defensa no no me sorprende porque el peleador con el que perdió es bastante buen peleador y tenga lo que yo yo pensé que si lo prendían bien lo podían tener en la virtud o se pega hay gente que considera que al pitbull le faltó quizá una estrategia porque solamente fue iba a buscar la pelea hacia el frente hacia el frente pero quizá le faltó hacer movimientos de cintura para quitarse los golpes ya que lo ha visto es algo que no podría contestar que porque te digo que yo vi cuatro ramos y los cuatro los ganó para mi gusto los ganó pero de ahí para allá algunos entrenadores ha besado me dicen que sí pero no cree que le falta un poco más de técnica y de movimientos de cintura bueno yo creo que lo que le hace falta es alguien que esté un poquito de más nivel que la gente que no tienen porque parece que está paqueado está sean libén que es es no sabe mucho de boxeo pero tiene mucho tiempo en esto y de ahí para allá siempre ha sido fiel a su papá cree que quizá sea el momento de cambiar de estrategia debido a que luego la familia consciente a veces en directamente a los peleadores si lo hemos visto en el boxeo cree que pudiera ver o algún cambio de esquina que le darán hasta ahorita el papá lo estaba llevando bien sumar alguna alternativa don nacho alguna alternativa al equipo eso es algo que algo que solamente su equipo puede decidir yo no estoy acostumbrado a dar consejos con nadie don nacho desde su punto de vista igual como entrenador cree usted que este mismo estilo que tiene pitbull que lo llevó a ser campeón del mundo evidentemente ya por los rivales está súper estudiado lo vimos con joven y cabrera que trató de que lo neutralizó 12 rounds y ahora con el rey valenzuela no ha habido algún cambio del pitbull creo que en las últimas tres peleas ha sido el mismo pitbull el mismo pitbull o sea no hemos visto algo diferente cree usted que debiera debiera ajustar algo en la manera de enfrentar las peleas lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a ver al pitbull sé que es un buen peleador y que viene de arrastrando la experiencia de su abuelo de su padre todos han sido peleadores y que es bastante complicado porque está tirando golpes todo el tiempo y es muy fuerte que ahora lo lo neutralizaron del yo digo del cuarto rango para arriba porque según me platican bueno más de hasta el cuarto rango y los ganó sin ningún problema